Gracias, Presidente. Primero, salve al Ministro y su equipo, Presidente, por esta sesión. Creo que este sector, lo dijo y lo han manifestado los colegas con reglas, es el más importante. Tiene que ver con la calidad de vida, saneamiento, agua y vivienda. Y eso, Presidente, es un factor en el país, sobre todo, que todavía hay una distorsión. Escucho a mis colegas que, con justo pedido de la costa, hablan de proyectos y propuestas en ciudades conocidas de la costa. Cuando hablamos, Presidente, de la intervención del Estado en el Perú profundo, en la sierra, en la zona rural, donde hay cientos y miles de comunidades, Presidente, que no tienen agua, luz, no tienen servicios. Yo creo que ahí hay que concentrarnos, Presidente. O sea, es como el tema de la agricultura, ¿no? En la costa, el Estado ha invertido miles de millones, pero en la sierra todavía estamos haciendo presencia. Igual, Presidente, es en este tema de vivienda. Yo tengo acá una serie de proyectos y listas que podría enumerar, como mis colegas lo piden, ¿no? Distritos de Cotaparaco, Marcará, Payasca, Macate, Yungay, Bolonesi, Guarmey, Casma, Huasta, Ocros, y todo lo de Conchucos. Entonces, Presidente, yo creo que hay la necesidad de que también entendamos que el Estado necesita, sobre todo este sector, invertir más en la sierra. Y ahí creo que, de hecho, el apoyo necesario que hay que dar a este y a los demás sectores que están invirtiendo con programas que ahora nos están presentando interesantísimos, pero que tenemos que multiplicar. Por eso, Presidente, este presupuesto que el Ministro nos presenta, de casi 5 mil millones de soles, ¿no?, tiene una orientación interesante porque hay programas que nos están mostrando que, a nuestro parecer, Presidente, si son ejecutados, gestionados de una manera eficiente, va a haber un impacto. O sea, y yo, desde Ancash, podemos tener el drama de la forma ineficiente de gestión, de la forma de corrupción sistematizada. Pero eso no nos debe, de una manera mirada, al contrario. Creo que con esa experiencia lo que tenemos que hacer es que, a partir de ello, que todos los presupuestos, la gestión, en todos los programas, en todos los niveles del Estado, Presidente, tiene que mejorar. Y ahí viene la primera preocupación que tenemos que trabajar. ¿Cómo es que articulamos estos programas del Gobierno Central con los gobiernos regionales y locales? Hay una división, hay una distorsión en ese trabajo. Por eso que la ineficiencia y la corrupción es lo que campea. Porque hay alcaldes, hay presidentes regionales que se creen dueños de sus regiones, dueños de sus provincias, porque no hay un nivel de fiscalización y control y menos de coordinación. Por eso, interesante la propuesta que hace el sector de que tiene que ver un nivel de coordinación intersectorial con los gobiernos locales y provinciales para que estas obras del sector de saneamiento, agua y vivienda, igual que los demás, se integren, se articulen. Porque si no, vamos a continuar con este proceso de ineficiencia y mala gestión. En ese sentido, presidente, la primera reflexión que creo que es necesario hacer y en esa línea nosotros hemos propuesto al Gobierno Ejecutivo que de inmediato inicie acciones de capacitación a nivel nacional a todas las nuevas autoridades en temas que tienen que ver con manejo presupuestal, con inversiones, con el tema de manejo de contrataciones con la OCE, el tema de gestión y control y fiscalización con la Contraloría y esto debería, espero, estar liderado por servir. Hemos hecho una propuesta formal a la Premier, al Ministro de Economía, que debemos, presidente, que en los próximos días debe implementar una capacitación inmediata a las nuevas autoridades. Eso es necesario porque si no, no se va a poder garantizar una gestión eficiente. Lo que podemos hablar acá de miles de millones de preocupaciones no van a quedar en saco roto si no hacemos acciones, acciones concretas. Y en ese sentido, creo que la propuesta que acá nos trae el Ministro va orientado en ello, presidente, y de hecho tenemos que apoyarlo. Hay un programa, Ministro, que nos interesa, que nos explique más hondamente que creo que va a tener un impacto, repito, sobre todo en la zona rural, el tema de vivienda rural. Este programa necesario que debe ir acompañado con el tema de ampliación de saneamiento rural. Entendemos que tiene más presupuestos asignados, pero consideramos, Ministro, que debería de incrementarse. En ese sentido, nos gustaría conocer más el detalle de esto y sobre todo proponerle que con las nuevas autoridades regionales y municipales se realice proceso de interacción para que ellos puedan, en la preparación de sus proyectos, de sus expedientes, mejorar la calidad, porque somos testigos de la deficiente calidad que hay, presidente, y que inclusive presupuestos que se pierden por mala preparación o que no son debidamente sustentados y levantados las asociaciones. Por eso, por ahí, Ministro, quisiera que nos puntualice, y en todo caso, creo que también nosotros como congresistas tenemos una responsabilidad y compromiso de apoyar a las nuevas autoridades, coordinar sus gestiones, pero sobre todo en nivel de capacitación para que la calidad de estos proyectos, la ejecución y sobre todo la transparencia pueda darse a todo nivel. Eso, presidente, y repito, creo que, estimados colegas, debemos focalizar más las asociaciones del Estado en la zona rural, en la zona donde está la mayor pobreza, y creo que ahí el compromiso de todos es, de hecho, necesario, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente.